Melisa Gay vuelve al Ecuador a través de BLN. Veamos una publicación de farándula.es del 1 de marzo. Adelantanos un poquito, un poquito nomás. Obviamente como ustedes saben que a mí me gusta hacerle la vida imposible a la gente. Estarías próxima a llegar. Me dijeron que en Ecuador no me querían ver para nada, entonces estoy haciendo todo lo posible. No es posible para estar allá muy pronto. Yo creo que vamos a tener una Melisa Gay pronto en Ecuador, dando de qué hablar y dando mucha guerra. Lo siento, mi intuición, polémica. No, por favor, no se adelanten nada. Lo siento, si quieres que deje de hablar de ti, tendrás que pagarme lo que me quedaste debiendo. Porque todo el mundo se va a enterar. Honestamente a mí me gustaría verle, me gustaría verle nuevamente un reality. Decirle que es generalmente a estos tipos de reality va gente muy insípida. Y si va Melisa, honestamente siento yo que le voy a poner un toque de sazón distinto. Y dado a que ella genuinamente es una creadora de contenido, va a dar mucho contenido y va a entretener bastante. Es trabajo y trabajo es trabajo. Ojalá esta vez si le paguen. O mejor dicho, ojalá esta vez si le paguen lo justo. Porque esa ha sido siempre su queja. Pero honestamente, chulísimo. Me encantaría verle. De retornar al Ecuador. No sé cómo mucha gente le vaya a esperar. Pero a mí me gustaría verle. También la semana pasada hizo unos comentarios que en mi percepción fueron muy imprudentes. Y yo siempre he sostenido que porque yo tengo un conflicto con un nacional, no debo asumir que la nación es igual. O no debo denigrar a una nación completa por haber tenido un conflicto con uno de esa nación. Esa es mi percepción. ¡Suscríbete al canal!